...de igualdad, que en tres minutos nos explica el problema de la vivienda en Chile, chicos. ¿Qué pensáis tú de eso? ¿Tú formáis parte de un comité de vivienda? No, por el momento no. ¿Y tú estáis viviendo de allegado o estáis viviendo en arrendada y cómo lo haces? ¿Por qué? Saliste en cámara ya, po. ¿Eh? Ya, po. Eh... no ha llegado. Ya ha llegado. ¿Y por qué no te has metido en un comité de vivienda, chicos, de repente, para optar a la vivienda propia o a luchar un poco por estas cosas? Porque se se ve mucha estafa, igual, po. ¿Sí? En los comités. Sí, pues pasa eso, es verdad. Los dirigentes, muchas veces los dirigentes se han escapado con los tarros y se han llevado a la plata. Exactamente, yo conozco uno, pero te digo. Sí, po. Pero igual llamamos a la gente a involucrarse con este tema, el tema de la vivienda en Chile. Se tiene que convertir, como decía la semana pasada, la señora María Luisa... Guayquipán. Guayquipán, ¿ya? María Elena Guayquipán, de que la vivienda tiene que ser un derecho humano en Chile y tiene que dejar de ser un bien económico al cual usufructúa los bancos de la gente que más lo necesita. Vamos con este vídeo. Esto es prácticamente el vídeo, para meterte en un comité o para hacer algo para la vivienda, tienes que ser casado y tener hijos. Mira tú. Si tú eres soltero, a ti no te dan la casa propia. Sí, po. Porque eres soltero. Aunque te caiga un hijo... ¿Tenís que casarte entonces? Tienes que casarte, vas a tener una casa y vas a tener un hijo. Yo tengo un hijo. Oye, dale dignidad a tu hijo. Vamos al vídeo. Vamos al vídeo. Gracias a Carlos León por tu... Durante la dictadura de Pinochet se implementó un modelo de mercado para el acceso a la vivienda, que restringió este derecho inalienable, impulsando políticas que se materializaron en la construcción de casas de mala calidad. Ubicadas en sectores inhóspitos y sin planificación urbana. En la actualidad, este modelo genera un nicho de negocios para el empresariado, ya que de cada una UF de subsidio que entrega el Estado, solo el 0,2, destinado a la vivienda, el resto se lo llevan las empresas intermediarias. Debido a esto, las familias vulnerables, que no pueden acceder a proyectos habitacionales, se ven obligadas a recurrir a los bancos. El Estado incentiva la entrada de la banca en la vivienda social. En algunos casos, las familias más vulnerables deben cancelar hasta un 16% de interés por los créditos, lo que significa que a la larga terminan pagando el doble o el triple del valor real de sus viviendas. Si una familia se atrasa en el pago del crédito, el banco suma a la deuda los dividendos en mora, otros intereses y gastos de cobranza, obligándolas a aceptar un nuevo crédito con tasas más elevadas, y partigo por el atraso. Es cierto, existe un modelo de vivienda social sin deuda, pero se trata de proyectos habitacionales que no cumplen con los estándares mínimos de calidad necesarios para una vida digna. Como el Estado vende los suelos de mayor plusvalía a los privados, obliga a las familias más vulnerables a migrar lejos de sus redes sociales. Entonces, si el modelo creado por el Estado nos niega el acceso a proyectos habitacionales pensados en generar una vida digna, y nos obliga a entrar en el usurero juego de la banca, entonces, ¿qué podemos hacer? Convertirnos en productores de nuestro hábitat, con proyectos de vivienda autogestionados y participativos. Tomar el control de la administración de los recursos de vivienda entregados por el Estado y demandar un aumento de presupuesto. Elaborar un banco de datos de suelos, por comuna, privilegiando la construcción de viviendas sociales y áreas verdes. Exigir que se ponga fin a la ley 20.530, que vulnera la privacidad de las personas y la eliminación de la actual ficha de protección social. Exigir al Estado la condonación de la deuda bancaria de viviendas sociales. Todo esto en la vía popular y de los pueblos a la constituyente social. Bueno, ahí estamos con este video, entonces, del Partido Igualdad, que apoya un cambio constituyente para Chile, y que nos deja súper claro, Jorge, cómo finalmente es que... Oye, antes estaba el chico aquí, esto es como raro, se me intercambian los cabellos. Sí, exacto. Oye, y habla cómo, en verdad, la banca privada en Chile usufructúa de la necesidad más básica de la gente, que es la vivienda, y cómo el gobierno presenta soluciones de mierda, perdón que lo diga, pero son soluciones de mierda para la gente que necesita vivienda. ¿Cierto, Jorge? Soluciones que son realmente vergonzosas. Oye, espera. Lo que dice Rosa Miranda, al lado del Mapocho, y manifiesta precisamente lo que estás hablando tú. Y hay otra pobladora que se identifica. Son dos pobladores. De ahí lo vamos a ir a ver eso, Jorge. Porque el video que viene a continuación es el video del tercer... Es una cuestión organizada por el MPL, que es el Movimiento Poblador de Lucha, que antes mencionábamos, que fue el tercer aniversario de la casona... Ya. ¿Carlo? De la casona de la Esperanza. De la casona de la Esperanza. Que es una casona que pertenecía al gobierno de Chile, al Servius, si no me equivoco, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fue ocupada por pobladores, por gente del MPL, para ser utilizada como vivienda, que es lo más lógico. Si el gobierno tiene casas tiradas, tiene casonas tiradas, sobre todo en zonas céntricas de Santiago, que son las zonas con mejor acceso, en vez de mandar a la gente a la periferia, es lógico que se lo tomen. Esta casona cumple tres años ya tomada y ocupada por la gente del Movimiento Poblador de Lucha. Y hoy día vamos a ver el acto de aniversario, donde se hizo una charla y se conversó un poco acerca de la casona, de la historia del movimiento, etc. Vamos a ir a ver unos extractos de este video y lo vamos a ir comentando en el camino. Hasta luego. Un territorio en donde podamos prefigurar, verdad, una vida distinta, una vida acorde a la solidaridad, a la cooperación, una vida que perspective un horizonte socialista. Lo recuerdo de la primera noche que estábamos en esta asamblea, en la Casa del Fondo estábamos, parece, y decíamos, bueno, ¿qué es esto? Decíamos, esto es nuestra pequeña comunidad socialista. Y en un estado casi de naturaleza, en donde teníamos la capacidad de definir nuestras reglas de convivencia, la capacidad que habíamos recuperado para definir nuestro destino y nuestro modo de vida, que era lo más importante. Queríamos una vida anticapitalista y que rescatara los principios de la comunidad y que avanzara en la lucha territorial, ojalá a lo largo de todo el casco histórico y de todo el país. Hoy día se cumple entre años y después de altos y bajos, muchas peleas, mucha movilización, acampes afuera de bienes nacionales, cortes de ruta, tomas en bienes nacionales, algunas buenas y otras malas, movilizaciones, algunas masivas y otras no tantas. Después se comprende. Y bueno, la tendencia era que nos íbamos a cansar, nos íbamos a ir a la casa, íbamos a desistir en nuestros sueños, pero más bien lo que logramos construir fue una alternativa. Y la alternativa que nosotros buscamos es una alternativa, una metodología, una forma de recuperación de la tierra en el casco histórico y de empezar a dibujar una nueva forma de relacionarnos. Y una nueva forma de relacionarnos que por lo menos desde nuestra perspectiva, desde el MPL, parte desde abajo. Desde los pobladores, desde las pobladoras, que son quienes damos vida y habitamos el territorio, no nos vemos solamente como los pobres de la ciudad, sino más bien nos vemos como los que nos organizamos en los territorios, que es distinto. Y después de tres años de muchas luchas en donde las compañeras delegadas de la misma asamblea desplazaron a los militantes que estábamos acá, incluido el que habla. Y las compañeras los desplazaron de buena manera porque comprendieron que el control y la dispersión del poder lo debemos hacer carne y hueso. Nos podíamos pasar cuatro o cinco años con dos compañeros que hablaron a los hombres de la asamblea, dirigiendo a la asamblea y no más bien eran las compañeras las que tenían que hacerse cargo de la conducción. Bueno, ahí estamos de vuelta entonces, estamos viendo un evento, un acto que se hizo en el tercer aniversario de la Gasona Esperanza, que es una gasona ocupada por el Movimiento de Pobladores de Lucha. Y ahora, Jorgito, nos trae noticias muy importantes. Le vamos a hacer una introducción, eso sí, Jorgito. Fuiste a grabar a la ribera del río Mapocho. Exacto, a la ribera del río Mapocho. La ribera que fue tomada por la FENAPO, que es la Federación Nacional de Pobladores, encabezada, entre otros, por Roxana Miranda y varios dirigentes más. Y tengo entendido que sacaste unas buenas cuñas y unas buenas entrevistas. Para que se guíe nuestro televidente, resulta de que ese día precisamente yo iba a mi estudio, a la casa de estudio, que está ahí mismo en la ribera de Mapocho, al lado de la Universidad de la Facultad de Derecho, que ahí estamos haciendo clases, el Canal 8 se está... Los pobladores de Anda Luchar, Anda Chile a Luchar Democrático, que es la organización en la cual militaba Roxana Miranda, la que sigue militando, estuvo en una época como alrededor de un mes viviendo en la ribera del Mapocho y ahora ya llevan varios días, llevan como tres o cuatro días. Tres días, tres o cuatro. Tres días con toda la lluvia, con todo el frío que ha hecho, con una represión policial bastante fuerte y no los han logrado sacar. Oye, dicen que iban a dar el agua para que se vayan, según ellos, le estaban metiendo el cuco. Bueno, lo que dice la Rosana, más o menos sintetizando algo, manifiesta de que nuestra presidenta Bachelet es la misma derecha que nada más que disfrazada. Escuchemos lo que dice ella y lo dice abiertamente. La gente que está en el Mapocho dice que los va a visitar acá. Hay que exigírselo. Hay que decirle al secretario que le mande una cartita. Estoy de acuerdo. Pero ella ya sabe dónde está ubicado, según me dijo. Perfecto. Vamos a ver. Una casa digna, dice. Enseñe un movimiento por los sin techo todo el día de hoy. Un poquito más. Te desgrudo de... Un poquito más. ¿Perdón? Con Tatiana Tarifeño, Movimiento Pueblo Sin Techo de Pedro y Reserva, de la Federación Nacional de Pobladores. ¿Ya? ¿Ustedes se tomaron aquí? Sí, específicamente sí por el asunto de los subsidios. ¿Ya? Ya que hay compañeros que se han ganado el subsidio y nos están tocando los terrenos que les prometieron. Ya hay algunos, por ejemplo, que solamente les falta una firma, solamente para poder empezar a construir. ¿En qué parte está eso? Eso en San Joaquín. ¿En San Joaquín? Ya, y lo otro de nosotros es que tampoco hemos sido llamados para el subsidio, ya, y no están dando ninguna garantía a nadie. En realidad, este gobierno es igual al anterior. Es lo mismo. Solamente quieren el emergente, porque la persona se tiene que encalillar, tiene que tener muchas, tiene que tener 700 buques en la libreta y más encima encalillarse para poder tener una vivienda porque no hay vivienda de 10 millones y 11 millones. ¿Cuánto tiempo que están aquí en el río Mapocho? Hace ya dos días. Frente a la escuela de, a la escuela de Derecho, donde yo estoy estudiando. Ya. Algo, ¿de cuándo ya me dijo que llevan? De ayer. De ayer. De ayer a la mañana. No han venido. No han venido estos caballeros. Sí, han venido varios meses. ¿Y a qué? Sí, amenazadas, a decir que van a abrir las represas del lado norte del río, que tenemos que desalojar, que nos van a llevar las fuerzas especiales. Pero nosotros tenemos al abogado de los derechos humanos. ¿Ya? ¿Cómo se llama el abogado si no quiere el nombre? ¿O Román? Román. Román, el apellido. Ya. Y, ¿qué le ha dicho él? No, él no ha defendido. Ya, ya. Ya, enhorabuena. Sí. O sea, ¿esto va a dar para largo? Sí, sí, para largo. Acá no lo sacan. Hasta con una nueva solución. ¿Y cuándo esperan esa solución? No, si... Cuando la autoridad de la comienza... Claro, nosotros la vamos a resistir, claro, nosotros la vamos a resistir hasta que ellos, depende de ellos. Si ellos son los que tienen que darnos a nosotros reconocernos como comité luchador, como comité de la Federación Nacional de Pobladores. Algo le voy a decirle nuevamente, dígame el nombre para nuestro... Tarifeño, Comité Poblos Sin Techo, Movimiento Poblos Sin Techo, Federación Nacional de Pobladores, de Pedro y Reserva. Muy gentil, muy amable. Me deja argumentar un poco. Pero indudable. Yo soy Fernando Cariñán, de Comité Sueño de Todos, de San Joaquín. Ya. Pertenecemos a la Federación de Pobladores de Cenapo, también. Nosotros como pobladores estamos luchando nuestros derechos, por eso estamos bajo el río, porque se los tramita mucho como ciudadanos chilenos. Las molestias que suceden en este país, por ejemplo, ahora que empieza el Mundial, yo creo que hay diputados o senadores que van a ir a ver el Mundial con nuestros recursos. Ya están allá, pues. Ya están allá y utilizando nuestros recursos, en vez de dar los recursos acá con nuestras viviendas, se los están gastando ellos en un Mundial dándose el gusto. O sea, nosotros elegimos los dirigentes para que ellos puedan disfrutar un Mundial. Y nosotros, pasando frío acá, hicimos una solución, sin darle una respuesta como la gente. Ese fue mi argumento porque ya estamos cabreados cuatro van peleando lo mismo y siempre las soluciones no están al borde de lo que necesitamos la gente y los pobladores. Muy gentil, muy amable. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Yo soy de Peñarole, del Canal 8 y queremos apreciar tu propio. Usted está apoyando a esta gente. O sea, bueno, y sus luchas. Estas son luchas. Chacón, digámosle a nuestros televidentes quién es usted. Roxana Miranda, dirigente nacional de Andas Chile, una organización que nace después que se estafó, se traspasó a familia humilde a la banca privada y esa política del traspaso a la banca privada la siguen haciendo, la siguen haciendo con los allegados, entregan subsidios con elástico porque subsidios que muchas veces nos van ligados a proyectos inmobiliarios. Entonces, muchos de los vecinos hoy día están con subsidios en la mano y no van a tener su vivienda porque no hay construcción de vivienda social hoy día. Construyen grandes edificios, construyen por los sectores altos, pero no construyen vivienda social y que son las que necesitamos. Nuestra economía en este instante es economía neoliberal. Así es. Y ustedes, los chilenos no tienen... Nosotros nos cuadramos en el esquema de negocio que ellos tienen. Pero en todo caso los pobres son negocios en Chile y de hecho el traspaso que se hace por familia humilde a la banca privada es un negociado y eso es lo que se está denunciando. Esta es la Federación Nacional de Pobladores que están reivindicando el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad. No queremos ser erradicados, la gente quiere vivir en donde nació, que ahí se debe construir y ya nunca más hablar de viviendas sociales, sino que hablar de viviendas dignas, de las viviendas que nos merecemos porque somos trabajadores, porque somos luchadores, porque somos pobladores. y yo vi un corto en la televisión que usted rompió, no canse a ver, rompió a una reunión que había en la ciudad. Sí, y fuimos en una reunión que estaba el Poder Judicial chileno reunido con la banca internacional y la banca chilena. Era un congreso que ellos tenían, me imagino para ponerse de acuerdo cómo siguen perjudicando los derechos de los chilenos y cómo van a seguir subiendo las tasas de interés no solamente en el sistema móvil, sino que en todo, aquí nos cobran por todo. y creo que no es la forma, para nosotros es la forma, la lucha, la organización, funar esos actos creo que es la forma. Aquí el Poder Judicial está coludido con los empresarios y con los banqueros. No hay manera de defenderse en cuanto sobre todo la gente del proletariado que es muy justo que estén peleando sus luchas. O sea, yo creo que hay manera y esa forma creo que es con unidad de clase y es con comenzar un proceso con soberanía popular, cambiar la constitución en Chile, refundar el Estado, refundar la educación, refundar la salud. Eso significa cambiar los paradigmas para que lo que es derecho de la gente vuelva a ser derecho y no esté en manos de privados, en manos de la banca, en manos de empresarios, en manos de los ricos de Chile. Antes que saliera esta presidenta que está en el titante, se hablaba de que iban a hacer un cambio a la constitución. ¿Es efectivo? ¿Se va a llevar a efecto o es puro blablano? ¿No va? Puro blablado. Digámosle a nuestros televidentes del Canal 8 para que ellos sepan de Peñalolén y gente humilde también y también ellos también se tuvieron tomas de Arrieta, Lormida, Peñalolén. Así es. Cuando estaba viva esta niña y recuerda el Partido Comunista. Gladys Marín. Gladys Marín. Eso hay que destacarlo porque muchos sectores de proyectos y de barrios antiguos sobre todo no fue producto de política de gobierno, fue producto de todo, fue producto de lucha de los pobladores. Eso se sigue repitiendo hoy en Chile. Pero sí creo que con unidad podemos hacerlo. Lo hizo y se movilizaron y lograron detener un proyecto. Pero también fue estratégico porque Bachelet acaba de aprobar la termoeléctrica. Entonces ellos van haciendo sus juegos y por eso es que nosotros denunciamos y siempre estamos alertas. Ellos nunca dan puntadas ni los. Siempre están viendo cómo se perjudican por un lado y cómo van a beneficiarse ellos. Y aclarar a nuestro pueblo la concertación Bachelet no es de izquierda. Que nuestro pueblo lo tiene que entender. Ellos son gobiernos neoliberales. Ellos son gobiernos de derecha. Hoy día están gobernando otra derecha. Una derecha de disfrazados, una derecha de empresarios, una derecha de sacienos también. O sea, la constitución va a ser... No, la constitución con este gobierno no vamos a tener constitución. Nosotros tenemos que iniciar un proceso de reeducar a nuestro pueblo con procesos soberanos. Las leyes las tenemos que hacer nosotros. Tenemos que refundar el Estado. Tenemos que refundar Chile. Y eso va a depender exclusivamente de la organización del pueblo. Nosotros estamos levantando un proceso de una asamblea constituyente y social decimos nosotros. Si no es un proceso donde están involucrados nuestros vecinos hasta la última vecina de Chile participando en el diseño de esa nueva constitución no vamos a tener avance significativo. Ellos lo que están apuntando es que el cambio constitucional que está planteando Bachelet es con la institucionalidad, es decir, parlamentarios. y de prueba está que los parlamentarios son los que han hecho el negocio en Chile. Son dueños inmobiliarios, son dueños de clínicas, son dueños de inmobiliarios, son dueños de hospitales. Entonces, ¿nosotros le vamos a dejar en las manos de los mismos que han hecho el negocio el cambio constitucional? No, no puede ser. Y eso es lo que hay que impedir. No tienen la potestad. Chile no los votó como asambleísta, los votó como diputados y senadores. Por lo tanto, si ellos o se decidieran desde la institucionalidad, creo que sería la cuarta constitución legítima. Y también hay que decir a nuestro pueblo que sí y solo sí vamos a lograr un proceso con soberanía popular si nosotros llegamos a ser gobierno. Si el pueblo chileno llega a ser gobierno. Es la única forma demostrada está en Bolivia, demostrada está en Venezuela. Solo y solo sí va a ser posible un proceso soberano, una asamblea constituyente y social si llegamos al pueblo de Chile y llega a ser gobierno. Oiga, mi director que es del Canal 8 me dijo que le avisara a usted porque me dijeron que andaba allá por la toma que hicieron ustedes. Ahora, la dejaba invitada para que dejara el canal abierto para que nos visitara cuando quisiera. Agradecer esa invitación. Vamos a ocupar, vamos a aprovechar, vamos a agradecer cada invitación y cada posibilidad de espacios mediáticos, de medios de comunicación alternativos que están en distintas comunas, en distintas radios, en distintos espacios televisivos para reeducar a nuestro pueblo para que nuestros vecinos vayan empoderándose y entendiendo que con unidades de clase entre las distintas organizaciones, pobladores, estudiantes, trabajadores, somos uno solo, somos familia, por lo tanto no podemos estar dispersos ni haciendo luchas separadas. Es una sola y esa lucha es cambiar la constitución en Chile con soberanía popular. Gracias, y nuevamente le agradezco esta cuña. Le voy a dejar mis datos. Ahí estamos, entonces, qué buen informe hiciste, Jorge, te la mandaste, te la mandaste. El León, como me dio la orden de que invitar a la... Estuvimos en la huelga cuando estábamos en IBM, ¿no? Este es el que... No, la huelga... No se pasó posteriormente. Vamos la otra vez. Bueno... Pero, 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 ojo. No, 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 ya, estamos terminando. El triunfo de ella, el triunfo de esa huelga. No, pero es que no es el tema, estamos hablando de los pobladores, si queréis, la próxima semana tratamos esa. Entonces, bajan este informe que hiciste, Jorge, muy completo, muy bueno, buena la entrevista a la Roxana Miranda, vamos a tratar de tenerla aquí otro día en vivo para entrevistarla bien, para hacerle más preguntas, más en profundidad de la labor de Andas Chile y de la Federación Nacional de Pobladores. Les deseamos todo nuestro éxito a la FENAPO, ojalá que se resistan ahí, que resistan ahí, que se mantengan en la riera del Mapocho y que logren implementar lo que ellos quieren, finalmente. Enhorabuena. Sí. Enhorabuena. Y dijo que venía. Eso. Todos han hecho su trabajo, dice Carlitos León, los felicito a todos. Hay un bono. Él anda un poco histérico, nada más. Oye, chiquitín, hay un bono. Hay un bono para nosotros. Enhorabuena. Oye, así que viene en un ratito más, viene el científico con toda la información científica de última hora de las ciencias del mundo. ¿Cierto? Ah, ya, ya. Ya. Así que nos despedimos, nos vemos la próxima semana. ¿Cómo te vas a despedir? Pero a mí y al Jorge, por... Yo me estaría despidiendo. Ah, ¿tú te estás despidiendo? Claro. Yo no me estoy despidiendo. Pero... Ah, ya. Bueno, yo me estoy despidiendo. Dejo abierta la posibilidad de hace una semana que no he visto a mi chica sin poder volar. O sea, la marihuana la voy a dártela al próximo... ¿Me vaya a traer? No hablamos de esas cosas en marihuana, Jorge. Ah, ¿no? No, no, no. No que me vaya a traer la marihuana porque eso era... No, no. Yo voy a traer un programa un programa de un médico que hace huelgas de hambre. Sí. En este instante se llama Flores. El doctor Flores. Claro. Psiquiatra. Vamos a traer un informe la próxima semana. Pero, ¿hay escuchado ese tema? Viento, en donde... Dile a la lluvia. Que quiero, que quiero volar y volar hace... ¡Vamos a traer un simbibus de la motivación! Las respuestas se sienten en el aire Son millones y millones de gritos salvajes Ocasionalmente se escuchan más fuertes Son todos gritos diferentes Que revelan una lucha persistente A todos pulmones Cada rincón Corazón a corazón Fluye la conexión entre los hermanos Positiva Vibración Viva Vida que se vale No te deprimas El tiempo te combate Llename el día con tus bailes Mira que me conmigo haces Esas dos metas que no sabes Y no te dejes